bueno chicos antes de comenzar con este vídeo quería informarles que mi clan el clan brother está reclutando gente tanto como chicas y como chicos por si están interesados entrar en la descripción estaré dejando el link del vídeo que hice sobre mi clan ahí estaré dejando información sobre los requisitos y estaré dejando mi número de teléfono para que me hablen a mi privado si están interesados cualquier cosa está en la descripción el link del vídeo lo dejo con los pequeños tips que saqué ahora no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!